Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este video tutorial que vamos a compartir, se titula ¿Cómo compartir dispositivos a varios usuarios? ¿Cuál es el escenario? El escenario consiste en que tú ya estás visualizando las cámaras a través de los equipos móviles y otra persona quiere instalarlo o verlo en las cámaras a través de su dispositivo. Esta es la aplicación iMAUIU que está utilizando los grabadores de marca DAWA principalmente en los NBR en las cámaras IP. Este reemplazó al Lenshain y Lenshain reemplazó al AC4 IP. Entonces ese es el escenario. Ya tengo, ven una cámara y quiero que también se visualicen las cámaras en otro celular. Como ya saben conocimiento de ustedes, ya estamos en el grupo número 3. Personas que trabajan en CCTV que dominan este campo. Tenemos tres grupos. El grupo número 3 no tiene muchos miembros, tienen como 12. Y tenemos desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. El objetivo es podernos ayudar y colaborar en cualquier duda o consulta que se disponga. Nosotros somos una empresa que estamos hoy aquí en Ecuador. Nos dedicamos exclusivamente a lo que se refiere a cámaras de seguridad, instalación, venta, asesoría. Retornando al tema, yo ya tengo mi aplicación. Yo sé que trae la aplicación de la marca DAWA y yo necesito compartir mis cámaras con otro celular. En la parte superior yo voy a tener la opción de poder compartir. Compartir a otro, compartir a otro, compartir este dispositivo. Me sale este icono de clásico que son las tres bolitas, los tres círculos y me dice agregar usuario compartir. Al final tengo un pequeño resumen para que sea un poco más didáctico. Agregar. Si yo le hago clic agregar, él me va a pedir que yo le ingrese una cuenta ya creada. Ojo, una cuenta ya creada. Significa que yo tuve que haber creado otra cuenta, como creé la cuenta original para poder visualizar las cámaras. Entonces viene a ser en la cuenta mismo. ¿Dónde puedo acceder? Puedo poner en el buscador LaneChain y yo puedo crearlo. Bien, entonces aquí yo voy a poner mi cuenta y en este caso yo puse un correo que era servidor1.com.es y él me dice que lo confirme, que sea el que yo quiero añadir y él lo va a añadir. Significa que este, llamémosle principal, así llamémosle así, este, el usuario principal, que viene a ser en mi caso servidor1.com, lo está compartiendo a otra cuenta. Esas dos cuentas fueron creados en el navegador en la página LaneChain. En LaneChain, que está aquí, la URL, el link, yo me voy a registrarme, no verdad, si yo voy a creer, pongo el correo, en este caso como yo le puse servidor, un password, y me dice que va, necesita que le deje un código de verificación. Yo presionarlo en este botón, me va a mandar, me es un correo electrónico con estos caracteres, dos, cuatro, seis caracteres, yo lo pongo, le pongo ingresar. Y de esta forma yo ya puedo ingresar a LaneChain y esta cuenta es la que estoy usando. Entonces, si yo ya me compartió ese grabador, ese NBR, de la cuenta principal, me compartió a mi cuenta secundaria, yo al ingresar con mi cuenta secundaria, yo ya veo que tengo, es el original que tengo asignado a esa cuenta, más el que viene a ser el que me compartieron. Entonces, haciendo un resumen, yo tengo la cuenta principal LaneChain, no verdad, que creé para visualizar las cámaras, o me crearon, pero yo quiero colocar en otro celular, número máximo de celulares son seis, hasta seis celulares puedes colocarlo, y creo otra cuenta, hubiera sido cuenta de uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro, cuenta cinco, cuenta seis, y lo comparto de la cuenta principal. Como saben ustedes, tengo dos sitios web, espero que los visiten, hay muchas herramientas para descargar, firmware, comentarios, trucos, de igual forma tenemos aquí un blog también, que no solamente incluye cámaras, sino la relación con energía fotovoltaica, lo que viene cerca de cámaras IP, trucos y consejos. Espero que te haya gustado, esto es lo que se viene, lo que se viene en lo que es la marca de agua, si vas a instalar cámaras IP. Bueno, gracias, espero que te haya gustado, saludos desde Guayaquil, Ecuador.